Hacemos un trabajo para lograr un fin y es decir la verdad transmitir conocimientos noticiosos dar información construir así es que todos tenemos caminos distintos pero que nos conducen a una sola cosa que es la verdad así es que gracias por colaborar de manera efectiva y apostar a lo correctamente correcto el año 1993 nace el primer portal digital un elemento muy importante la tecnología que involucró a toda sociedad del mundo y en menos de 10 años más de un centenar miles de personas en el mundo utilizan esta herramienta para comunicarse por eso es que el periodismo y mediático es funcionar en la actualidad en pleno siglo 21 porque es una herramienta que permite que todos seres humanos hagan aporte importante a la sociedad algo de lo que no podemos desligarnos de la ética tratando de que siempre llegue la información con la mayor veracidad posible a al público sentido general también queremos aprovechar para motivar a las autoridades y a todos ustedes que sigan dándonos el apoyo cada día más para nosotros poder desempeñar nuestro papel de una manera más más eficaz y eficiente nosotros como comunicadores como periodistas estamos en el punto clave de la historia para dejar escrito en la página de este país de nuestro pueblo en base a la vocación el servicio y los aportes que podamos dar a través de esta profesión a la sociedad la familia la democracia gracias a la gracia de dios hoy también es un día para recordar a aquellos colegas hermanos que hicieron sus aportes y que se nos fueron a a una mejor vida descansar al lado de dios esos periodistas que trabajaron con ética esos periodistas que fallecieron y que hoy quisiéramos recordar y yo quiero que recordemos con un aplauso quiero es ciertamente valorar este acto del día de hoy como ya se ha dicho por ustedes hoy día 7 conmemorando el día del periodista que es el día 5 pero quisiera que todas esas palabras que se han expresado la veamos en su justa dimensión yo creo que esas palabras esa definición ese compromiso con la verdad y con ser objetivos es el periodista que cada uno de ustedes tiene dentro yo me siento identificado con todo lo que han dicho los anteriores y no me quedan más que decirle muchas gracias y felicidades a todos una producción de enje y productora acceso sin límites y y y y y y y